Si ocupa todo nuestro tiempo y mente y nos la pasamos pensando todo el tiempo en qué hacer para verme mejor y qué combinaciones de ropa tener para que me digan, ay qué bonito te vistes, entonces ahí tenemos un problema serio llamado idolatría a la belleza. Hola, doy la bienvenida a Ciudadanos del Reino, un espacio donde analizamos la palabra de Dios y le damos una aplicación a nuestra vida diaria. En esta temporada estamos abordando temas de consejería bíblica, aquellas luchas que tenemos como mujeres y si te preguntas qué me pasó en la mano, en un momento te voy a compartir qué fue lo que ocurrió y cómo se relaciona con el tema de hoy. Pero para comenzar quiero preguntarte, ¿qué tanto tiempo, dinero y esfuerzos le dedicas al tema de la belleza física? Y es importante aclarar que no es malo arreglarse y querer vernos bien. El tema aquí es, como lo hemos visto en episodios anteriores, es qué hay detrás de nuestras acciones y el por qué hacemos las cosas. Porque muchas veces podemos caer en idolatría o un desbalance espiritual muy grande. Y quiero hacerte algunas preguntas para que tú misma evalúes tu condición. La primera es, ¿te sientes 100% conforme con tu imagen? ¿O hay algo que te gustaría cambiar? Tal vez tu peso, tu cabello, tu nariz o tu color de piel. La siguiente pregunta, ¿has pensado en hacerte alguna cirugía estética para corregir algo de tu cuerpo? Y déjame decirte que los medios y los algoritmos de redes sociales son expertos en crear necesidades en nosotras, que antes ni siquiera nos pasaban por la mente. Por ejemplo, en alguna temporada de mi vida me aparecía muchísima publicidad en mis redes sociales sobre la bichectomía, que es un procedimiento quirúrgico para reducir los cachetes. Y jamás me había pasado por la mente esto, sin embargo, hasta que empecé a ver a estas mujeres con cara redonda, así como esta, y que lucían felices y lucían sin tanto cachete, pues se veían como bien. Y fue eso de pensar, yo necesito esto en mi vida. Y justamente esto es lo que ofrece la belleza terrenal, te promete felicidad, plenitud y alegría. Y puede que tal vez te sientas contenta por un tiempo, pero ¿qué pasará con el paso de los años? Mientras sigas envejeciendo, esa juventud se irá y nos haremos adictas a la toxina botulínica para que no se noten las arrugas. ¿Por qué? Porque siempre iremos en búsqueda de esa felicidad, plenitud y alegría temporal que la belleza física tanto nos ofrece. Y nuevamente, no estoy en contra de la belleza, de cuidar nuestro cuerpo, de hacernos un cambio de look de vez en cuando, o de sentirnos bien como mujeres. Pero si eso se convierte en un medio para alcanzar la felicidad o la misma meta, y ocupa todo nuestro tiempo y mente y nos la pasamos pensando todo el tiempo en qué hacer para verme mejor y qué combinaciones de ropa tener para que me digan, ¡ay, qué bonito te vistes! Entonces, ahí tenemos un problema serio llamado idolatría a la belleza. E inclusive, idolatría al reconocimiento de otras personas. Yo en lo personal, he tenido esa lucha en muchas etapas de mi vida. Y es horrible porque toda tu vida gira en torno a tu imagen. Y puede ser que seas súper estricta con lo que comes para ser tan delgada como deseas. Y cuando eres tan delgada como querías, pues te obsesionas en el gimnasio porque te sientes como un palito. Y necesitas más músculo. O tal vez te la pasas todos los días viendo videos de cambios de look o de maquillaje donde se ve el antes y el después de algunas mujeres y desearías que te hicieran lo mismo para lucir hermosa. O pasas horas eligiendo qué es lo que te vas a poner el domingo y no importa si se te hace tarde o te pierdes la alabanza en tu iglesia. ¿Por qué? Porque lograste el look perfecto para ir a adorar a Dios. Pero más que adorar a Dios, terminaste adorándote a ti misma. ¿Y notas la ironía de esto? Todos los ídolos operan de la misma forma. Primero nos desvían de nuestra mirada, la desvían de Dios y después nos apartan de Dios y nos hacen creer que los necesitamos para ser felices. Y te voy a poner un ejemplo. Yo me sentía súper bien con mi cabello, pero al saturar mi mente de redes sociales, videos de famosos y más, sentí la necesidad de que mi cabello luciera como aquellas mujeres que estaba admirando y decidí hacerme una decoloración. No sé si en algún momento te has hecho luces o mechas o balayage o cualquier procedimiento de esta clase, pero si no te cuento que es algo súper tardado. Y en mi caso, el tiempo que le dediqué para que quedara perfecto fue de ocho horas en estética. Ocho horas con químicos en mi cabello y al final no me encantaron los resultados. Y se me maltrató muchísimo el cabello, y se secó horrible, entonces pues me surgieron hacerme más tratamientos, un alaciado. Y después de unos meses, pues le invertí a ello otras seis horas un día. Pero como no había agarrado bien el producto, pues fui nuevamente al lugar y le invertí otras seis horas otro día. Y bueno, para no hacerte la historia larga, se acabó el efecto de ese tratamiento, de ese segundo tratamiento, y me puse a ver tutoriales en internet y encontré que habían unas ampolletas muy buenas que ayudaban a regresar a tu cabello a su estado original. Las compré y era tanto mi desesperación para que mi cabello se reparara, para que se viera bien, que abrí una de esas ampolletas sin cuidado y pues me corté la mano y me hice una herida un poco profunda. Esto que pasó me dejó reflexionando muchísimo sobre mi propia vida espiritual. Pues yo, al igual que tú, soy un ser humano con pecados, luchas, pruebas del día a día, y se me hace increíble que pueda dedicar tantas horas, dinero y esfuerzo a la belleza física y en ocasiones tantas veces descuido mi belleza espiritual. Y esto es lo que nos manda Dios en Primera de Timoteo 2, del 9 al 10, que nos dice, Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Para Dios es más importante qué es lo que hacemos que cómo lucimos. Y ok, ya identificamos la lucha que tenemos. Y ahora, ¿cómo vamos a derribar ese ídolo? La respuesta la encontramos en el Salmo 115. En el contexto de esta carta te cuento un poquito que el salmista se encuentra hablando de la inutilidad de los ídolos. Nos habla de cómo no tienen poder para hacer nada y en los versículos del 7 al 11 nos dice, Tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confían ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confían en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. En estos pasajes vemos que nos hacemos como aquello que adoramos y lo podemos comprobar con el ídolo de la belleza, ¿no? Terminamos haciéndonos mujeres superficiales, preocupándonos por cada detalle de nuestra imagen o la imagen de nuestra familia que hasta nos podemos pelear con nuestros esposos o hijos porque no se visten como nosotras queremos. Y ese es el problema, ¿no? Pero la solución a esta idolatría se encuentra tres veces en este Salmo, no sé si ya lo detectaste, pero justamente el Señor nos dice en tres ocasiones confiar en el Señor. ¿Y cómo vamos a confiar en Él? Romanos 10, 17 lo revela. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la única manera de derribar ese ídolo es por medio es por medio del estudio constante de la palabra de Dios, confiar en Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿estudias a conciencia la Biblia todos los días? Mientras más admiremos las grandezas de nuestro Creador y Salvador, más necesidad vamos a tener de nuestro Dios, ya que Él es bello. Pero, para nosotras, también brillará más su belleza y estaremos anhelando esas cualidades de belleza que tiene Dios en nuestras vidas espirituales. Y quiero poner un reto para esta semana si es que batallas con el pecado de idolatría. Así como muchas de nosotras somos tan constantes en nuestras rutinas de cuidado facial o skin care y no nos vamos a dormir maquilladas, te quiero poner una nueva rutina de skin care espiritual en la que vamos a lavar nuestra mente y corazón del pecado con el jabón de la palabra de Dios. Vamos a tomar un buen tiempo de oración de arrepentimiento con Dios. También vamos a estudiar la Biblia, puedes elegir una carta, evangelio o algún libro de la Biblia y estudiarlo de principio a fin en su contexto. No agarres versículos al azar, disfruta de cada texto, investiga las palabras o conceptos que no entiendas y anota cómo puedes aplicar estos pasajes a tu vida. Y sobre todo disfruta del proceso, tómate el tiempo que sea necesario. Créeme que solo en Cristo podemos encontrar esta felicidad y plenitud y alegría permanente que jamás vamos a encontrar en los procedimientos estéticos. Y finalmente quiero recordarte que ya tenemos un nuevo devocional en YouVersion que se llama Explorando nuestra identidad en Cristo. Lo puedes encontrar en la sección de Explorar planes de la aplicación YouVersion o buscarlo dentro del apartado de Gracia Abundante igual mismo dentro de la aplicación. También te vamos a dejar el link por aquí abajo para que puedas suscribirte a ese plan. y bueno pues espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con más mujeres que son ciudadanas del reino de Dios. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!